Este es el gusanito, este es el pederótica piedra, acá estamos paseando, acá es el pederótica piedra, el cupi spray, que es el, como el gusanito solamente que es el, los dálmatas, acá los dálmatas, acá los dálmatas, acá los elefantes, el de despuntito, acá, con el despuntito, acá ya Acá tienes a los ositos, el oso, el león, acá, las calabazas, los carros de los picapieras, creo. Acá tienes al aladino, el aladino con su lámpara y la yasmín, este lo vamos al aladino, ahí está el aladino con este, el aladino. Ahí tienes a las chiquitas que están jugando con el juego, ahí están dando vueltas, ahí están dando vueltas, tira, 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 ahí están tirando, muy bien, ahí están tirando, tira, 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 que quieren, que quieren. Y a ver, ¿dónde es la yasmín? La yasmín se ha quedado en el water, la yasmín se ha quedado en el baño. Acá Están dando vueltas ya Los juegos Están dando los juegos Ahí están Los juegos Y tienes acá Están dando vueltitas Y por allá tienen los aviones Los avioncitos Ahí van Ahí está todo lo que está perdiendo la Carol Ahí está el avioncito El helicóptero Ahí está el Pulpo Ahí está el Pulpo Ahí está la Ves Ahí está Ahí está Las diversiones del Surgo Para las rebaladeras A la Ves Ahora ahí está Se va a rebalar el hostilio Igual que acá el Castillo Castillo Este que es el del turno Y acá tiene Frank Mierda Se va a rebalar el mamá Todo lo que hay acá Ya habla Qué se siente Que se siente Habla Pues conversa Conversa Pues conversa Te vas a morir Estás ahí Te da vuelta Primero Luego subes Y luego la gasolina ¿Cuál te ha gustado, señorita? ¿Cuál te ha gustado? Hay uno más, no te acerques El spin-out y el níver ¿Qué jodas has hecho en el baño? El níverso de 1.050 ¿Tanto te demoran para hacer ti? También me he visto el rollo ¿Qué jodas? ¿Qué jodas?